SUAVESURA 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 NERA Es que tu te ves bien buena Ya vienes que me entienden condena Cuando no me salto a NERA De la guarda NERA Me puse la camisa negra Y además no quiero moverla Porque ya la puse en vela La que está a un lado ¿Dónde están las mujeres solteras? Que le meten tu rojo para el mundo Reggaeton y pa' la banda Pa' la banda y que está linda pa' la banda De cuerpa de party Me fascina, me fascina Como baila reggaeton de marquesina GALA 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 Baila, qué bien que tú lo haces. Dale, muévelo suave, como tú sabes. Baila, hasta que todo se acabe. Dale, dame la calenta, vamos, dale. ¿Dónde están las mujeres solteras? El reto el duro, el duro, el duro. Cree que tú aquí para la mano, para la mano y que está lista. Me fascina como bailar reggaeton de Marquesina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. ¡Yay! ¡Alec, veis! ¡Como indigante ya! ¡Eso no vale, no! ¡Señores, prepárense! ¡Que vamos a hablar, ¿ok? ¡No puede ser! ¡Adiós!